Como pueden ver, no puse de qué libro voy a hacer reseña, porque para esto quiero que ustedes me ayuden a elegir qué reseña es la primera que va a ser publicada en este 2020. Como opciones tenemos a... Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren, y bueno, como ya vieron en el título, hoy les voy a dar unos pequeños consejos que he ido aprendiendo con todo este proceso de crear un bullet journal. Cabe destacar que yo no soy un experto en estas cuestiones, de hecho creo que soy la persona menos experta e incluso menos creativa. Pero dejando a un lado eso, y antes de empezar, pues les quiero desear un feliz 2020, porque pues de hecho no había podido subir videos durante diciembre y hasta el día de hoy. No les pude desear feliz navidad a través de este medio, y pues bueno, sepan que de mi parte tienen los mejores deseos. Como dije, no soy un experto, y más bien les quiero enseñar como los avances que yo he tenido en la creación de un bullet journal, y más allá de eso, pues algunos consejos que a mí me han servido. Puede que a ustedes, no es que no les sirvan, pero no les acomoden, porque pues cada quien es diferente. Primero que nada, yo escogí para mi primer bullet journal una libreta rayada, lo cual creo que fue uno de los más grandes errores que cometí en este proceso. Y antes que otra cualquier cosa, tengo que decirles que para la elaboración de un bullet journal, lo primero es ser constante y no rendirse. Parece sencillo de decir, pero ahorita van a entender por qué lo digo. La verdad es que yo empecé en agosto con este proceso, y de hecho tienen un video aquí en el canal donde más o menos les hablo de lo que yo intento hacer, que es ser una persona más organizada. Durante varios meses registré poco o casi nada. Con esto me refiero a que el bullet journal lo abandoné fácil dos o tres semanas casi cada mes, desde agosto hasta noviembre. Entonces eso nos hace retomar el primer consejo. Sean constantes y no se rindan. Si bien pueden abandonar el bullet journal, tengan en mente siempre la intención de regresar. Quizás les cueste trabajo, pero bueno, creo que eventualmente se hace un hábito. Yo me tardé agosto, septiembre, octubre. Tres meses para en noviembre intentar regresar con todo, y ahora sí hacer una portada bonita, algunas letras más o menos decentes, un registro mensual más o menos interesante como este. Y la verdad es que sí, empecé muy animado, pero para hacer estos detalles que la verdad no son como los mejores, hay adornos muchísimo más elaborados y más bonitos, pues me llevé bastante tiempo. Tiempo que la verdad hubiera preferido emplear en otra cosa. Ahora, respecto a lo que se tiene que registrar, eso es quizás el segundo consejo que tengo que darles. Registren solamente aquello en lo que se quieran enfocar. Yo en un principio empecé o con la intención de, pues sí, registrar mis avances de la tesis, registrar los gastos que efectuaba con todos los días, registrar mis actividades diarias, registrar algunos hábitos, registrar algunas ideas para el canal, en qué momento del proceso creativo estaba un video, si lo había abandonado, si lo había pospuesto, mis avances con algunos escritos que tengo por ahí perdidos. Y la verdad es que al final del día, poco o nada registraba de cada una de esas cosas. Es decir, me saturé. Entonces, segundo consejo, sean concisos. Si a ustedes les funciona, porque este tipo de cosas requieren tiempo y si son creativos, pueden que ustedes disfruten este tipo de cuestiones. Pero, si no, volvamos a lo que les dije. Manténganlo simple y solamente registren las cosas que de verdad quieran mejorar. Entonces, para un bullet journal más sencillo, más dinámico, si ustedes quieren, estuve viendo varios videos. Y otra recomendación que les puedo dar con base en esos videos y a mis gustos personales, es que una libreta debe ser punteada. ¿Por qué? Porque esto permite mayor flexibilidad para hacer este tipo de cosas, que ahorita les voy a explicar. Pero que además, pues bueno, si no tienes una regla a la mano, por ejemplo, te facilita mucho las cosas, ¿no? Y la verdad es que a la larga se termina viendo, según yo, un poco más estético. Esto es más bien algo superficial. En realidad, se puede agarrar cualquier libreta. Por eso, no se preocupen. Pero, si quieren un consejo de elección de libreta, que sea de pasta dura y además que sea punteada. Porque eso permite una mayor flexibilidad. Y la verdad es que a mí en lo personal me agrada más. Entonces, volvamos a lo que les mencionaba. Tiene que ser algo, para mí, un poco más conciso. Y yo, que soy una persona que no es tan creativa, la verdad es que prefiero algo más bien minimalista. Lo pongo entre comillas, porque más bien opté por un diseño sencillo, que está basado casi poco completo en un video que les voy a dejar aquí arriba. Entonces, para esta libreta de Pulit Journal, vamos a empezar básicamente con una portada, que es solamente el año, y una pequeña frase, que la cámara no quiere enfocar. Enfoca. Toda esta página la voy a llenar de frases a lo largo del año, pero empezamos con esta. Todo rayo de belleza tiene su cualidad esencial propia. Es una frase de Soren Kierkegaard, precisamente, y creo que es bastante oportuno. Entonces, una portada sencilla. Y nos vamos a lo que es el índice. El índice, pueden ver que es bastante sencillo. No tengo muchas secciones, y de hecho, habrá espacio a precisamente esta cuestión de seguir generando espacios que me ayuden a organizarme mejor. Ahorita les explico cada una de estas. Pero, como les dije, pasé de hacer un registro casi diario de todas mis actividades a condensar todo lo que me interesa, tanto para el canal como para otras cuestiones, en solamente estos. ¿Vale? Entonces, después del índice, viene este diseño, que es bastante sencillo, del registro anual. Yo lo interpreté como una lista de propósitos que quieres conseguir durante todo el año. Y lo que esta chica decía en el video que me inspiré para hacer mi bullet journal, era que, cuarto consejo, no teman a equivocarse. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues yo no sabía cómo empezar el bullet journal, y si se dan cuenta, yo hice estos pequeños espacios para dividirlo en meses. Atrás están los meses que siguen, pero como yo no sabía bien cómo distribuirlo, aquí dejé un margen casi de un dedo, y al final dejé el margen básicamente al ras. Me equivoqué también en la edición, por ejemplo, el de aquí abajo no tiene la curva que está acá arriba, y bueno, en general, pues hubo varios errores, pero pues eso. Número cuatro, no teman a equivocarse, no se estresen si no se ve impecable, al menos eso a mí me funciona, y creo que mucha gente podría ayudarle. Después, como les dije, solamente voy a dejar espacio para registrar lo que me interesa, y nos vamos a esta parte que es el registro mensual. Perdón, la planeación mensual. Para la planeación mensual, yo dejé un espacio total de seis páginas, es decir, para cada mes hay seis páginas. Como pueden ver, ya tengo mi mes de enero, algunas actividades que ya tengo planeadas, y una pequeña frase para empezar el mes, enero, los días correspondientes, y abajo un pequeño espacio para notas importantes o señal ética que surja a lo largo del mes. Dicho eso, después de estas dos páginas, tengo una, dos, tres, cuatro páginas en blanco. Están en blanco porque no quiero que sean todas iguales. En estas cuatro páginas voy a hacer notas importantes para el mes. Bien sean, a lo mejor, citas médicas, bien sean logros realizados durante el mes, avances, pendientes, etc. Pero, las voy a dejar en blanco porque quiero hacerlas cada una con su distribución independiente. Después de todos los meses que van a ser así, nos vamos a la sección de libros leídos. Esto me va a ayudar para el canal. A mí, en lo personal, me es más práctico registrar mis lecturas en una libreta que en Goodreads. Lo sé, es algo curioso, pero así, cuando termine de leerlos y los anoto aquí, después los puedo pasar a Goodreads y eso me va a permitir hacer reseñas. Que de hecho, los libros que están aquí plasmados van a ser las primeras reseñas del año. Lo cual me lleva a la siguiente sección que es videos. Señal ética aquí arriba que es cancelado, pospuesto y publicado. Tengo aquí videos planeados y, bueno, no quise completar la lista porque no quiero spoilear lo que viene para todo enero, pero sí les puse, por ejemplo, aquí reseña y reseña. Como pueden ver, no puse de qué libro voy a hacer reseña porque para esto quiero que ustedes me ayuden a elegir qué reseña es la primera que va a ser publicada en este 2020. Como opciones tenemos a La Ladrona de la Luna escrito por Claudia, un hombre escandaloso. Aquí abajo en los comentarios voy a estar leyendo qué reseña quieren ustedes ver publicada primero. Y, bueno, también hice otra cuestión cómo lo son los hábitos diarios que los voy a registrar de esta manera en esta pequeña cuadrícula que hice. Bueno, que no está cuadriculada, pero la voy a estar rellenando de acuerdo a la señal ética que puse aquí abajo. Finalmente, dejé el espacio de ideas y notas. Para esto van a ser ideas como para proyectos futuros y lo puse al final porque, pues, con esta distribución que tengo me ocupe casi la mitad del bullet journal para ya tener casi todo mi año planeado y la otra mitad para poder hacer planeaciones de algunos proyectos que quizás en algún futuro se consoliden, que son proyectos que quiero realizar pero que no tienen una fecha específica. Lo cual me lleva al quinto consejo. Si, sean concisos, si, registren solamente aquello que les interesa registrar, pero dejen siempre un espacio para poder integrar ideas nuevas. Entonces, pues, ese va a ser mi bullet journal para este año. Espero que funcione porque el del año pasado sí, tuve varias inconstancias, sí, tuve varios errores pero, pues, creo que es algo que me interesa bastante hacer porque sí, creo que es una herramienta bastante útil. Entonces, pues, espero que algunos de estos consejos que les doy o cosas que a mí me funcionaron a ustedes les sirvan y si es así, déjenmelo aquí abajo en la cajita de los comentarios. ¿Qué opinan de los bullet journal? Porque yo en lo particular pienso que son muy útiles pero, en mi caso, no es funcional ser tan decorativo. Más bien, prefiero algo práctico y, pues bueno, con base en esa idea generé este pequeño bullet journal. Y bueno, también aportó, me gustó bastante, ¿no? la cubierta pero eso ya es un detalle superficial. Y ya, creo que ahora sí es todo. Y pues nada, espero que el video les haya gustado mucho, casi tiro la cámara, pero bueno, yo me voy, pero no me voy sino antes desearles que tengan dulces texturas, les mando un abrazo inmenso y, pues, nos vemos pronto. Iba por YouTube sin saber qué hacer y me encontré con el canal de Soren. Ahora ya no puedo dejarlo de ver, es demasiado sexy, voy a enloquecer. Es demasiado sexy, sí. ¡Ehm! Dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.